Hola chicos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Sofía Polito y en este video vamos a hablar sobre las vías urinarias. Antes de arrancar no quería dejar de recordarles que estos videos se hicieron como complemento adicional pero que no reemplazan a la bibliografía oficial así que por favor no descuiden la lectura. Pero bueno, habiendo dicho eso vamos a meternos de lleno en lo que son los objetivos de este video. La idea es comprender el recorrido que realiza la orina desde su origen en los riñones hasta ser eliminada y estudiar la organización histológica de los órganos que conforman las vías urinarias. Vamos a arrancar charlando un poquito de generalidades. Recuerden que la orina es un ultrafiltrado de plasma. Esta filtración se va a dar a nivel de lo que es la corteza renal. Una vez que esta sangre se filtra tiene que atravesar todos los túbulos que conforman la nefrona desembocando en los conductos colectores. Los conductos colectores a su vez desembocan en los cálices renales menores al nivel de la papila renal. Los cálices renales menores desembocan en los cálices renales mayores y de los cálices renales mayores la orina se dirige hacia la pelvis renal. La orina sale del riñón por la pelvis renal hacia el ureter, atraviesa todo el ureter hasta alcanzar la vejiga y por último es excretada por la uretra. Retomando un poquito lo que estábamos diciendo, dijimos que la orina era un ultrafiltrado de plasma. Esta filtración se va a dar en los corpúsculos renales. Los corpúsculos renales van a estar compuestos por un glomérulo renal y una cápsula de Bowman. El plasma se va a filtrar desde el glomérulo hacia la cápsula por un sistema de alta presión. Una vez que se filtró, el plasma se generó una orina primaria. Esta va a viajar por los túbulos de la nefrona, empezando por el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, el asa de Henle, el túbulo rectodistal, el túbulo contorneado distal y desemboca en los conductos colectores. Los conductos colectores a su vez van a desembocar en los cálices renales menores a la altura de la papila. Acuérdense que las papilas renales marcan el vértice de lo que es la pirámide renal. Una vez que la orina se encuentra en los cálices renales menores, va a pasar a los cálices renales mayores y de ahí a la pelvis para salir del riñón. Lo que estamos viendo en esta imagen de arriba es una microfotografía, esto es microscopía electrónica de barrido, donde vemos la papila renal. Y fíjense, todos estos puntitos que se están marcando con flechas representarían las luces de los conductos colectores desembocando en el cáliz menor a nivel de la papila. Acá vemos lo mismo en hematoxilina y gliagocina. Fíjense cómo acá vemos las luces en corte longitudinal de los conductos colectores desembocando en el cáliz menor. Y acá seguimos viendo un poco de lo mismo. Esto que vemos acá representaría la médula renal. Y fíjense cómo este espacio cheide negativo corresponde a un cáliz menor. Algo importante a tener en cuenta es que a partir de los cálices menores empezamos a ver este epitelio de revestimiento que se llama urotelio. El urotelio justamente recibe ese nombre porque es el epitelio que reviste los órganos de las vías urinarias. Pero también se lo conoce como epitelio polimorfo, justamente porque no respeta las morfologías celulares que veníamos viendo en los epitelios de revestimiento hasta el momento. Nosotros veníamos viendo epitelios planos, cúbicos o cilíndricos. Ahora vamos a empezar a ver células en paraguas, que serían las células más superficiales del urotelio. Reciben este nombre justamente por su morfología. También se los puede conocer como células de la cúpula. O también vemos células en raqueta en los estratos más intermedios. Otro nombre que se le da al urotelio es epitelio de transición. Este nombre tiene que ver con que el urotelio, dependiendo del grado de distensión del órgano de la vía urinaria, puede presentar pocos estratos o muchos. Por ejemplo, si estamos en una vejiga, cuando la vejiga se encuentra llena, el epitelio va a presentar pocos estratos, mientras que cuando la vejiga se encuentra vacía, el epitelio va a presentar varios estratos. Esto se lleva a cabo porque cuando la vejiga, siguiendo con el ejemplo, se llena, las células de los estratos intermedios se deslizan las unas sobre las otras y además porque las células de los estratos más superficiales del urotelio tienen estos pliegues en su membrana apical que le permiten estirarse, entre comillas, aumentando la superficie que ocupa esta célula. Las células más superficiales también tienen estas vesículas que reciben el nombre de vesículas fusiformes que también se exocitan hacia la membrana y pasan a formar parte de la membrana apical de la célula. De esta manera también aumenta la superficie de la célula. Otra cosa importante a tener en cuenta sobre el urotelio es que en sus células más superficiales, en la membrana apical, va a presentar unas proteínas que se llaman uroplaquinas. Las uroplaquinas, junto con las uniones estrechas, van a formar lo que se conoce como barrera de permeabilidad urotelial, que básicamente lo que hace es impedir el intercambio entre lo que se encuentra en la luz, es decir, la orina, y las células que conforman la pared de los órganos de las vías urinarias. Entonces, cosas a tener en cuenta sobre el urotelio. Número uno, que es el epitelio de revestimiento de las vías urinarias. Número dos, que se lo conoce como epitelio polimorfo porque presenta morfologías celulares distintas, como las células en paraguas y células en raqueta. Número tres, que también se lo conoce con el nombre de epitelio de transición, justamente porque puede pasar de tener varios estratos a pocos estratos, dependiendo del grado de distensión del órgano de la vía urinaria. Y por último, que las células más superficiales del urotelio van a presentar uroplaquinas que van a formar la barrera de permeabilidad urotelial. Entonces, pasamos por los cálices menores, por los cálices mayores, por la pelvis y alcanzamos el uréter. Les traje acá este esquema que representaría un corte transversal del uréter para comprender cómo están formadas las paredes de los uréteres y después traducir eso a la histología. Entonces, fíjense cómo acá tenemos la luz. En contacto con la luz vamos a tener un urotelio. Generalmente se describen cuatro o cinco capas de células en lo que es el urotelio del uréter. Subyacente al urotelio vamos a tener un tejido conectivo. Este tejido conectivo hay libros que lo describen como laxo muy celular y otros libros que lo describen como denso, cualquiera de las dos es correctas. Subyacente al tejido conectivo vamos a encontrar esta capa de músculo liso. Esta capa de músculo liso a su vez se subdivide en otras dos capas, una capa longitudinal interna y una capa circular externa. Puede que lean que la porción distal del uréter presenta tres capas musculares, una capa longitudinal interna, una capa circular media y otra capa longitudinal externa. Y por último el uréter al ser un órgano retroperitoneal va a terminar con una adventicia, no una cerosa sino adventicia. Entonces ahora sí vamos a ver la histología, esto es un corte transversal de uréter. Tenemos la luz, en contacto con la luz el urotelio, subyacente al urotelio el tejido conectivo que puede ser laxo muy celular o denso, subyacente al tejido conectivo las dos capas musculares longitudinal interna y circular externa y por último la adventicia. Vamos a ver esto en mayor detalle. Repetimos siempre lo mismo, el urotelio en contacto con la luz, subyacente el tejido conectivo. Después las dos capas de músculo, fíjense acá cómo vemos la capa longitudinal interna cortada en corte transversal y la capa circular externa cortada en corte longitudinal y por último la adventicia. Esta imagen que les traje acá es para que vean el detalle del epitelio. Fíjense cómo el urotelio es el mismo que veíamos en los cálices, solo que vemos más capas celulares, pero las morfologías son las mismas. Fíjense cómo viene hacia superficial, vemos estas células que son células en paraguas y cómo en los estratos intermedios vemos las células en raqueta. Entonces atravesamos todo el ureter, llegamos a la vejiga, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con ureter, fíjense en el esquemita, cómo en contacto con la luz tenemos el urotelio. Generalmente se describen seis o más capas de células que forman parte del urotelio de la vejiga cuando ésta se encuentra vacía. Subyacente al urotelio tenemos el tejido conectivo, el tejido conectivo de vuelta puede ser laxo muy celular o denso. Subyacente tenemos una gran capa de músculo liso. Fíjense cómo los haces de músculo liso se encuentran dispuestos de manera aleatoria, no tienen una organización clara como si lo hacían en el ureter. Estas fibras se encuentran desorganizadas, este músculo recibe el nombre de músculo de trusor. Y por último tenemos predominantemente adventicia. Digo predominantemente porque el peritoneo cae sobre lo que es la vejiga, entonces la cara superior de la vejiga se va a encontrar tapizada por una cerosa, pero la gran mayoría de la vejiga va a estar tapizada por adventicia. Entonces ahora si esto lo vemos en un corto histológico, tenemos la luz en contacto con la luz, el urotelio, acuérdense más o menos seis capas de células o más. Subyacente el tejido conectivo y después todo esto bien ácido filo intenso correspondería al músculo de trusor. Fíjense cómo las fibras se encuentran dispuestas de manera aleatoria. Y subyacente a la capa muscular vemos la adventicia. Y acá les traje de vuelta el detalle del urotelio para seguir viendo las células en paraguas bien hacia superficial y las células en raqueta en los estratos intermedios. Bien, esto es una imagen de un corte transversal de vejiga y esto es un corte transversal de ureter. Les puse las dos imágenes para comparar y contrastar y que no nos los confundamos. Primera diferencia importante es la morfología de la luz. Fíjense cómo la morfología de la luz del ureter es bien estrellada, mientras que la luz de la vejiga es más bien irregular. Y otra diferencia importante, si les fuésemos a amplificar esta porción de la pared de la vejiga, veríamos el músculo de trusor súper desorganizado, bien aleatorio, mientras que si amplificáramos esta porción de la pared del ureter, veríamos las dos capas ordenadas de músculo liso. Fíjense, vemos acá el músculo longitudinal interno cortado en corte transversal y acá el músculo circular externo en corte longitudinal. Bien, y de esta manera llegamos entonces a la uretra. La uretra, tanto la masculina como la femenina, las podemos dividir en tres porciones. La uretra masculina va a tener una porción proximal que va a recibir el nombre de porción prostática. La porción prostática se va a encontrar revestida por urotelio. La porción media va a recibir el nombre de porción membranosa. Esta se va a encontrar revestida por epitelio cilíndrico estratificado o pseudo estratificado. Y por último, la porción más distal va a recibir el nombre de porción esponjosa y se va a encontrar revestida por un epitelio cilíndrico pseudo estratificado. Esta imagen que les puse acá es de la porción membranosa de la uretra masculina para que vean el epitelio cilíndrico estratificado, que no es un epitelio que habíamos seguido, así que no quería dejar de mostrarlo. Por último, dijimos que la uretra femenina también la dividíamos en tres porciones. La porción proximal de la uretra femenina va a estar revestida por un urotelio. La porción media va a estar revestida por un epitelio cilíndrico pseudo estratificado y la porción distal por un epitelio plano estratificado. Bien, y esta es una imagen de la porción esponjosa de la uretra masculina y se las puse para que vean estas estructuras que vemos acá. Fíjense cómo tenemos nuestro epitelio cilíndrico pseudo estratificado que cada tanto se interrumpe dando lugar a estas estructuras que se conocen como glándulas intraepiteliales del I3. Estas glándulas tienen un producto de secreción mucoso y eso les confiere esta tensión más bien pálida. Son unas estructuras características de la uretra. Y habiendo dicho eso, concluimos entonces con los contenidos de este video. Vamos a hacer un mini repasito antes de cerrar. La orina se produce en la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Una vez que se filtra esta orina primaria atraviesa todos los túbulos de la nefrona para terminar en los conductos colectores. Desde los conductos colectores se va a dirigir hacia los cálices menores a la altura de la papila, que era el vértice de la pirámide renal. De los cálices menores pasa a los cálices mayores y sale del riñón por la pelvis renal. Desde la pelvis va a viajar por los uréteres hasta la vejiga. Acuérdense que los uréteres y la vejiga, al ser órganos huecos, se van a encontrar organizados en capas. La capa más interna va a ser un urotelio. Subyacente vamos a tener un tejido conectivo. Acuérdense que lo podíamos describir como laxo muy celular o denso. Subyacente al tejido conectivo íbamos a encontrar una capa de músculo liso. Acuérdense que en el uréter esta capa de músculo liso la podíamos subdividir en dos capas, una longitudinal interna y una circular externa, mientras que en la vejiga este músculo liso se encontraba dispuesto de manera desorganizada, dando lugar al músculo detrusor. Y por último vamos a encontrar una adventicia predominantemente. Puse cerosa para que no se olviden que la cara superior de la vejiga iba a estar tapizada por cerosa, pero la gran mayoría va a ser adventicia. Entonces desde la vejiga la orina se va a excretar por la uretra y acuérdense que la uretra la dividíamos en tres porciones y que dependiendo de la porción de la uretra en la cual nos encontrábamos, la uretra iba a estar revestida por distintos epitelios. Así que espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, esta es la bibliografía que usé, siéntanse libres de consultarla o me pueden escribir a este mail. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un muy lindo día. Saludos.